Arranca Ministerio de la Igualdad con posesión de Márquez como ministra. La vicepresidenta Francia Márquez será posesionada por el presidente Gustavo Petro como ministra de la Igualdad y la Equidad, cartera recientemente creada por la Ley 2281 de 2023. Con esta designación avanza la estructuración de esta cartera, que arranca con un presupuesto de 500.000 millones de pesos contemplados en la edición presupuestal que aprobó el Congreso. El Ministerio de la Igualdad y la Equidad fue impulsado por el actual gobierno. La iniciativa generó fuerte discusión en el gobierno por parte de la oposición política, especialmente por los costos que implicará y la burocracia que algunos consideran generará. Se mantiene previsto que la nueva cartera absorberá el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF y algunas altas consejerías como la de la Juventud, la de las Mujeres y la de la Niñez. Petro, impedir funciones dobles. El presidente Gustavo Petro mencionó que el nuevo ministerio debe aprender el duro camino de hacer uno de los países más desiguales del mundo un espacio de democracia, de libertad y de igualdad. Además, agregó que, toca impedir que se dupliquen funciones del Ministerio de Igualdad con otros ministerios. Hay que darle capacidad para que sea eficaz, rápido y contundente, para que pueda realizar las tareas que permitan que la mayor parte de la población colombiana deje de estar excluida en su propio país. Sostuvo que el Ministerio de la Igualdad se encargará de primera mano de la tarea de lograr la igualdad entre el hombre y la mujer. El Ministerio de la Igualdad y aquí ya tiene como objetivo diseñar, formular, adoptar, dirigir, coordinar, articular, ejecutar, fortalecer y evaluar las políticas y estrategias para contribuir a la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales. De la misma manera, impulsar el goce al derecho a la igualdad, el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad, la defensa de los sujetos de especial protección constitucional, de población vulnerable y de grupos históricamente discriminados o marginados, incorporando y adoptando los enfoques de derechos de género diferencial, étnico-racial e interseccional. Para el cumplimiento de su objetivo, el Ministerio de Igualdad y aquí ya formulará y coordinará los planes y programas, entre otros, para la eliminación de todas las violencias contra las mujeres, así como la eliminación de barreras económicas, sociales y políticas o de discriminación contra ellas. También formulará y ejecutará planes para definir y focalizar la oferta social de las entidades del orden nacional en el territorio, con criterios de eficiencia y eficacia, priorizando territorios y poblaciones históricamente excluidas. La ley que dio vida al Ministerio de Igualdad también crea el Sistema Nacional de Cuidado, mediante el cual se articulan servicios, regulaciones políticas y acciones técnicas e institucionales existentes y nuevas, con el objeto de dar respuesta a las demandas de cuidados de los solares, de manera corresponsable entre la nación, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades y entre mujeres y hombres en sus diferencias y diversidad, para promover una nueva organización social de los cuidados del país y garantizar los derechos humanos de las personas cuidadoras. El objetivo del sistema es reconocer, reducir y recompensar el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado, a través de un modelo corresponsable entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las familias, las comunidades, respecto a dicha labor. Dar respuesta a las demandas de cuidados de los hogares y las personas que necesitan cuidados y garantizar los derechos de las personas cuidadoras. El Patrimonio del Ministerio de Igualdad y Equidad estará conformado por las sumas que se apropian en el presupuesto general de la nación, los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título, tal y como los bienes que le sean donados o cedidos por entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Por otra parte, la ley que creó este ministerio revistió al presidente Petro de facultades extraordinarias por el término de seis meses para expedir normas como fuerza material de ley dirigidas a integrar al sector de igualdad y equidad con las entidades que defina como adscritas o vinculadas. Asimismo, se creó una comisión de seguimiento integrada por cinco senadores y nueve representantes de diferentes bancadas y con participación de los partidos declarados en oposición e independencia, designados por los presidentes del Senado de la República y la Cámara de Representantes para hacer seguimiento permanente a las facultades conferidas en este proyecto, recibir los informes del gobierno y presentarlos al Congreso.